To, 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 vale To, 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 eh Mírame a los ojos a la milla To, to, eh Mírame esta roca como brilla To, to, eh Te dejo saludar en la mejilla To, 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 eh Si quieres hablarme siéntate en la silla To, 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 Ta que hago tu nombre en la pared, eh Tan querido, invito a secuelo, ok Preven, espíritu, mi DGT, eh Te mando a borrar sin carnet, ok Bájalo, suévalo, quítos, cát, eh Mordes estos que mordes, ok Mordes estos que mordes, eh Mordes estos que mordes Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trillan Chándalos, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki BAFUR se dirija Reageado tu nombre en la pared Requeado tu nombre en la pared No querés nunca en하게 fuerte Prevenez Fiery mi TGT Me mando arras sin carne Bájalo, suébalo, que chúgate Mordeciste que morde Mordeciste que morde Mordeciste que morde Apale 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 Apalí, apalí, apalí Tíralo por atrás Solo me protege a mi Solo me protege a mi Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo esa lorada en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Te ha quedado tu nombre en la pared Por querer un trance de cuer, ok Preven, espirme y dejete, eh Te mando a borrar sin carnet, ok Bájalo, suébalo, quito, cat, eh Morde, suste, es que morde, ok Morde, suste, es que morde, eh Morde, suste, es que morde Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Se dejo esa lorosa en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Dice agua exacta y vas forceguida oui, la sensabla en la pared Porque de alta siempre la parece Deben que me hagamos este clothes a la milla Dejete, eh Te mando a los ojos a la extranjer Dejasться a la que morde, eh Des Guerra se que es que morde, eh Jaa, 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 jaa Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loro, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Cagueado tu nombre en la pared